Bueno, pues ya es una realidad, ya se puede jugar en Oculus Rift a títulos de Xbox One. Desde Microsoft llegan estas noticias más que interesantes sobre la realidad virtual. A partir del 12 de diciembre la compañía va a estrenar una aplicación con la que podremos transmitir juegos desde nuestra Xbox One hasta Oculus Rift. No se cambiará la perspectiva ni la sensación de juego. El dispositivo de realidad virtual nos colocará en una sala en la que podremos disfrutar de diferentes títulos de la consola de sobremesa en pantalla gigante. Podremos jugar a lo grande, a Forza, Halo 5 o Gears of War 4. Además, los juegos retrocompatibles también se podrán utilizar con este sistema. La aplicación será completamente gratuita y se podrá descargar en la Store de Xbox One. Desde luego, estamos viendo a continuación ese funcionamiento del sistema en el tráiler que ha publicado la compañía. La verdad, los usuarios van a agradecer esta nueva opción, esta forma de disfrutar de juegos de Xbox One en una sala de cine, viéndolo a través de nuestra realidad virtual de Oculus Rift. Ahí tenéis la imagen descriptiva y ese primer tráiler que ha presentado la compañía donde vemos a una joven probando uno de los títulos. En este caso, está probando el título de conducción, Forza.